Este mes el Ministerio de Educación Pública pagará el incentivo de zona de menor desarrollo. Serán poco más de 26 mil funcionarios los que recibirán este beneficio entre educadores y empleados administrativos. Este incentivo se le paga al personal del estrato docente en la última quincena del mes de junio. Estamos hablando de personal propietario o interino que se encuentra estable. Igualmente este año hemos hecho un esfuerzo para pagarle al personal itinerante siempre y cuando hayan aportado la información respectiva con antelación. La zona de menor desarrollo es un incentivo que se paga a quienes laboran en los distritos cuyo índice de desarrollo social son bajos o muy bajos, de acuerdo con el Ministerio de Planificación. El desembolso se realizará el 26 de junio según se contempla en el calendario escolar 2015. Pero los sindicatos tienen ciertas dudas sobre el pago, principalmente por la homologación de sistemas. Mantenemos una comisión ahí permanente que está dando seguimiento a que todos estos pagos se hagan. Esta comisión es la comisión que se creó desde el movimiento de huelga del año pasado que viene de verificación, podemos decir que es la comisión de verificación de los pagos se den. Esta comisión se reúne una vez al mes y esta va a estar muy pendiente de que esto se cumpla exactamente. En el MEP garantizan este pago. Que a las personas que se mantienen estables se los vamos a estar pagando en junio, precisamente porque tenemos la certeza de que esa gente va a terminar el periodo lectivo y a la otra cantidad de personas es precisamente porque no se tiene la certeza de que pueda concluir el año. El beneficio excluye a los funcionarios reubicados, los que tienen permiso sin goce de salario y quienes están suspendidos. El monto no se toma en cuenta como parte del cálculo del aguinaldo. ¡Gracias! 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 Gracias.